Canal Puebla.com ¿Qué tal amigos? Les saluda Luis, Mauricio, Zahid, Johnny, Raúl y Mario. Nosotros somos Los Ángeles Negros y queremos invitarlos a que escuchen un pedacito de nuestra música aquí en Canal Puebla. Desde el día que nunca más murió No, quizás no te acuerdes de mí pero hoy en mi mente está Donde olvidaré Aunque hoy enamorado de otra estén Y te prepararé aquí En un rincón sin voz En un rincón de mi hermoso En mi vida será un rincón Un rincón para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo serás Queridos amigos, muchas gracias En el teclado Zahid Abad La batería Luis Azudillo Raúlito Vasca en el banco Fundador y director de Los Ángeles Negros Mario Gutiérrez Johnny Y su amigo Mauricio Ruiz Gracias público nombrado Se van a cantar ¿Se la saben? ¿Cómo dicen? No te olvides Y me llevaré aquí En un rincón sin voz 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 ¿Cómo será? Canal Puebla punto com